¿Cómo se hacen las encuestas? Hay diferentes tipos de encuestas, o sea, porque mucha gente que nos ve a lo mejor ya les preguntan, ya les saldaron a su casa, ya llegaron a su casa, a lo mejor en Facebook vio alguna encuesta y la llenó. Bueno, una encuesta es mediante un muestreo, una encuesta bien hecha, vamos a llamarla, una encuesta política, mediante un muestreo probabilístico de la población. Esto es que cada una de las personas que nos está viendo, y los que no nos ven también, tengan la misma oportunidad de ser seleccionados, para que les preguntemos, ¿por qué me vas a votar? Ese es el tipo de encuesta que tengo práctica. Esto es una analogía correcta, tú tienes una sopa, una olla con una sopa, pues de pasta le echas quizás zanahoria, le echas apio, un poquito de salsa, jugo de tomate, en fin. Para tú saber a qué sabe, no te la tienes que tomar toda, la revuelves, tomas una cucharita como esta, tomas un cachito, tú te lo pones en la mano, en la plaza. Eso es una muestra de la sopa. Entonces, ahora sí, que no es magia, es matemática y probabilística, con la probabilidad y con las matemáticas y la estadística, mil personas, quizás dos mil, a nivel nacional, que les preguntemos, probabilísticamente, nos pueden dar las respuestas, que nosotros podemos proyectar, lo que se proyecta, de dos mil personas, hablar de ochenta y seis millones de votantes. La gente a veces no cree, no te dicen, hombre, ¿cómo crees? Me venimos a preguntarle unas ochenta mil, no hace falta, no hace falta.